Bueno, hola, bueno, hoy estamos con la licenciada Romina Jarama, ella es nutricionista y hoy nos va a hablar un poco más de su carrera, ¿ok? ¿Cómo está hoy? Hola, muchas gracias Melani por invitarme. Bien, bien, estoy muy bien y contenta de poder responder algunas preguntas que tienes para mí. Sí, sí, acá he preparado una y bueno, le voy con la primera. ¿Qué le inspiró a escoger esta carrera? ¿Qué es lo que le inspiró? En realidad creo que lo que a muchas nos inspira es cómo los alimentos pueden tener una respuesta tan importante o pueden causar algo tan importante en un organismo, ¿no? Que a veces no le damos mucha importancia, pero cómo los hábitos de alimentación saludable van a mejorar nuestro estilo de vida, van a mejorar nuestra salud y podrían prevenir tantas enfermedades principalmente, ¿no? Eso. Ok, estoy bien. Y bueno, ¿alguna vez ha dudado en seguirla mientras estudiaba o algo? En realidad sí. Lo que pasa es que cuando yo comencé a estudiar nutrición, yo estaba entre, en quinto y medio yo estaba entre nutrición y psicología. Estaba entre esas dos carreras y, bueno, estudié en la UNIFE que tiene las dos carreras. Entonces, cuando estaba en segundo o tercer ciclo, si no me equivoco, que como son estudios generales, digamos, como hay mucho de la base de la carrera, pero no llegamos a hacer dietas todavía, digamos, como que no llegamos a lo que nos gusta, digamos, estaba y decía, ¿no? De repente, psicología o nutrición, como que no la tenía muy clara. Entonces, pero al final decidí continuar con nutrición con el objetivo de que al final la nutrición se va a relacionar mucho con la parte psicológica, ¿no? Porque, de hecho, lo decía, inclusive ahora decimos que es una enfermedad mental también, ¿no? Entonces, de hecho, tenemos que trabajar mucho con los psicólogos y fue por eso que también dije, ok, en algún momento haré una especialidad o algo relacionado a psicología. De hecho, todavía no lo he hecho, sí me gustaría hacerlo, pero por el momento en la consulta y en la práctica hablo mucho sobre hábitos, ¿no? No tanto, obviamente, sí, centrándonos en el qué comer, pero también mucho en el cómo comer, cómo la ansiedad o las preocupaciones puedan influir en esto, ¿no? Fue así como yo lo canalicé un poco y entiendo ahora que era porque todavía no había llegado a los cursos de carrera, ¿no? Ok, lo entiendo. Sí, sí tiene que ver esta carrera con psicología y todo. Es algo muy interesante, sinceramente. Ok, una pregunta. Cierto que estamos en una pandemia ahora que ha afectado millones de trabajos. ¿Cómo ha afectado esto al suyo? En realidad, gracias a Dios, no ha afectado tan negativamente. De hecho, sí afectó por una parte porque yo trabajo, bueno, tengo una empresa de nutrición corporativa. Es decir, vamos a las oficinas normalmente a atender a los colaboradores. O sea, es como el consultorio de nutrición se va a la oficina de cada empresa y atendemos a los pacientes. Y con esto en la pandemia había una incertidumbre de cómo vamos a hacer ahora, ¿no? Porque de hecho no, las oficinas no están abiertas, no están funcionando. Y dijimos, ¿cómo hacemos, no? Pero felizmente se nos ocurrió la idea de hacer las asesorías online. Entonces, ahora trabajamos con los colaboradores de las empresas, pero virtualmente. De hecho, sí hay algunas que no se han reactivado todavía. Pero, por otro lado, además los pacientes particulares, al margen de lo de la empresa, los pacientes particulares también han aumentado un poco. Debido a que salió una noticia que el del 100% de las personas que habían fallecido por COVID, el 85% eran obesos, ¿no? Entonces, eso alarmó un poco a las personas y, de hecho, las consultas aumentaron un poco, ¿no? Gracias a ellos. Ok, entiendo. Entonces, diría que usted ha tenido un proyecto, ¿no? Claro. Claro, tengo una empresa que comenzó siendo un proyecto. Comencé siendo yo sola. Y ahora sí. ¿Nos podrías contar cómo empezó todo desde el inicio y cómo se sintió con todo eso? Sí, claro. O sea, cuando yo estaba en la universidad, jamás pensé tener una empresa. De hecho, sí me gustaba. Estaba en la nebulosa, pero nunca pensé que lo iba a conseguir, digamos, tan rápido. Y, de hecho, yo comencé trabajando en un broker de seguros, en un corredor de seguros, que daba estas consultorías corporativas, justamente, ¿no? Y entonces yo comencé como Romina. Y este broker era nuevo en el país. Es muy importante. Es AON. Es muy importante en el mundo. Pero en el país era nuevo cuando yo ingresé. Entonces, tenía pocos clientes. Y yo ingresé primero con uno, luego con otro. Luego me dieron otro cliente. Y yo ya no me daba abasto. Entonces, me dijeron, Romina, ¿puedes conseguir a otra nutricionista? Conseguí a otra nutricionista. Y así fuimos formando un equipo. Y tácitamente yo me convertí, digamos, en la coordinadora de las nutricionistas, ¿no? Y luego me dijeron que, ¿por qué no creaba mi empresa, no? Porque en vez de estar como persona independiente, digamos, ¿por qué no creaba mi empresa? Y postulaba para ellos como empresa. Entonces, abrí la empresa con mi esposo. Somos socios los dos. Y nada, ¿no? Fuimos creciendo poco a poco, sin querer queriendo. De hecho, fue suerte, entre comillas. Aunque yo creo que la suerte no existe. Si no es la mezcla de oportunidades con habilidad. Y que se suman. Y obviamente llegan a lo que queremos lograr, ¿no? Sin darnos cuenta, entre comillas. ¡Qué bien! ¡Qué lindo que haya construido a alguien con quien quiera! Y que haya ido más y más siguiendo, ¿no? Exacto. Y poco a poco hemos ido creciendo felizmente. Y ahí estamos. La empresa tiene tres años. En febrero cumple cuatro. Muy bien. ¡Ay, es muy lindo! Es muy lindo lo que me cuenta. Y es como que me intensiva más. Como me inspira, ¿no? ¿Qué más le gusta de lo que hace que la hace levantar cada día y dice ¡Uy! Esto es lo que voy a hacer hoy. ¿Entiendes? Claro. En realidad son los pacientes. Creo que es la motivación de todos los nutricionistas. Son los pacientes que a veces con sus comentarios de ¡Oye! Me siento mucho mejor. Dormí mejor. Me siento mucho más ligera. O sea, ¿cómo podemos ayudarlos a cambiar sus vidas en primer lugar? Y luego otra cosa que me motiva un montón es el tema de charlas. Presentar programas para estas oficinas que tengo. Para estas empresas que son proyectos, digamos, que hacemos para mejorar la calidad de vida de las personas y al mismo tiempo vamos a mejorar la calidad de vida de la sociedad, ¿no? Porque muchos de ellos son padres que van a enseñarles a sus hijos cómo comer mejor. Y también vamos a poco a poco ir. En realidad es cambiando hábitos, ¿no? Cambiando vidas de a pocos. Yo estoy convencida que los cambios no se hacen de la noche a la mañana porque si es que son muy rápidos no son sostenibles. Y nosotras como nutricionistas tenemos que invitar a nuestros pacientes a que esto sea un cambio para siempre. No una dieta que dura una semana. Bajas 10 kilos en una semana. Probablemente todo lo que bajaste fue un músculo. Pero no importa. Bajaste los 10 kilos. Y al final cómo está ese hígado. Cómo están esos riñones. Cómo están todos los órganos. Que a causa de la dieta milagrosa bajaron de peso tan rápido. Pero las consecuencias van a ser súper negativas para los pacientes, ¿no? Y justo ahora hay un tema que hay muchas influencers o coaches de nutrición que empiezan a hacer dietas, ¿no? Y en realidad al final invaden un espacio que es nuestro. Que como especialistas hemos estudiado 5 años o más. Y ellos solamente con un cursito hacen las dietas. Hacen la dieta para darle algo a una persona. Exacto. Y sobre todo atentan contra la salud de esa persona, ¿no? Al margen de ya, de reemplazarnos, digamos ya, ¿qué importa? Si es que va a ser positivo para el paciente, ¿no? Pero encima arriesgan la vida del paciente dándoles dietas que no son saludables y que van a tener consecuencias súper malas para los pacientes. Ojalá le pueda afectar más. Porque cada cuerpo es muy diferente y tiene que ser de acuerdo a ello. Exactamente. Y justamente por eso estudiamos, ¿no? Sí, por eso se lo estudió. Pero bueno, ya. Algunos como que si quieren ir por lo más fácil. Pero alguien tiene que su cuerpo es su vida y deben darle lo mejor. Algo que quisiera decirles a los que aún no tienen algo que estudiar o que están a punto de entrar a la universidad con todo lo que está pasando. O que quieren estudiar esto. Algo que les inspire. Algo que quieran decir. En realidad que lo hagan con mucha pasión. O sea, la nutrición es una carrera que tenemos que ponerle muchísimo amor y muchísimo cariño para poder llegar así a los pacientes que son nuestro fin último, ¿no? Entonces, tenemos que tratar de ver la forma de cómo motivarnos. En nosotras está el arte de cómo motivar a este paciente para que nos haga caso, para que coma saludable y así pueda mejorar su vida, ¿no? Entonces, si es que van a estudiar, primero piensen mucho con el corazón, digamos, con la pasión, con la motivación de por qué quiero estudiar, ¿no? Y cada vez que estén así a punto de dejar la carrera o de repente, inclusive también nos pasa a veces cuando atendemos a muchos pacientes que medio que nos mecanizamos, ¿no? Y que siempre recordemos el por qué comenzamos a estudiar nutrición, el por qué hacemos nuestro trabajo, que al final es por nuestros pacientes y por mejorar la sociedad, ¿no? Para poder prolongar un poco los años de vida y prevenir tantas enfermedades, ¿no? Sí, estoy muy de acuerdo con lo que usted está diciendo y, bueno, creo que esto ha sido todo por hoy. En serio le agradezco su tiempo, le agradezco que se haya tomado algunos minutos para poder responder todas mis preguntas y gracias porque tenía algunas dudas y ya, usted como que me calentó un poco más y en serio lo agradezco. Está bien, Mela, no te preocupes, con mucho gusto y si es que tienes alguna otra duda, cuenta conmigo para lo que necesites. Muchas gracias, que lo vayan bien en todo y... En serio, no, gracias. Listo, gracias a ti y acuérdate que todo es posible. A veces en la carrera hay cosas difíciles, hay veces que no es muy buen remunerada, pero si es que uno se lo propone, puede lograr todo lo que quiera y podemos hacer empresa, ¿no? Como fue en mi caso y que de verdad que ha ido bien, entonces no hay límites. La cosa es que tú quieras lograrlo, que pongas todo el empeño, todo el esfuerzo y sobre todo toda la actitud para poder lograrlo. Muchas gracias. Bueno, ya, entonces estaremos hablando y ya. Listo. Ya, está bien.